Bien, vamos a continuar con otro algoritmo para cifrado en flujo, pero este no está basado en registros de retroalimentación. Este es un algoritmo, el RC4 es un algoritmo orientado hacia software. O sea, es decir, se basa en el principio de cifrado en flujo, pero es más pensado como para trabajarse en una computadora, ¿no? Se llama RC4, bueno, es un, igual funciona generando un flujo de bits pseudo aleatorios, una secuencia cifrante, y también se hace XOR con los bits de los datos, tal como en el cifro de B-RAM. Y, pero, digamos que nuevamente aquí, pues el tema es cómo se genera esa secuencia cifrante. Entonces, para generar el cifrado en flujo, se utiliza un estado interno que se va modificando. Ese estado interno consiste en dos partes, es una permutación de todos los 256 bytes posibles, o sea, se generan desde el 0, 0, 0 hasta el FFF, y se hace una permutación de esos posibles valores, y se tienen dos índices de 8 bits, con el cual, bueno, se hace una especie de ciclo de permutaciones de esos valores posibles de los bytes, para obtener la secuencia cifrante, ¿no? La permutación inicial es lo que sería la clave con la que se inicializa la secuencia, esa permutación inicial sería la clave, y puede ser entre 40 y 256 bits, o sea, puede ser variable, ¿no? Un detalle del RC4 es que, ah, perdón, me había saltado esta parte. El RC4 fue un algoritmo que estaba patentado, fue creado por Ron Rives, uno de los creadores del RCA, para su empresa, ¿se acuerdan que les platicaba que los, bueno, no sé si les platicé, pero bueno, los que inventaron el algoritmo RCA, que eran Ron Rives, Shamir y Adelman, formaron una empresa que se llama así RCA, ellos patentaron el algoritmo RCA, entre otros algoritmos de criptografía los patentaron, y eso significaba que cualquiera que los usara tendría que pagarles regalías a ellos. Recientemente se venció ya la patente, y ya RCA, por ejemplo, ya se puede usar sin necesidad de pagar regalías, pero hasta hace poco todavía ellos recibían regalías, obviamente se volvieron muy ricos de esa parte, y la empresa RCA, pues es una de las empresas más grandes de seguridad que hay actualmente. Hace poco la adquirió Dell, entonces forma parte de las empresas de Dell, y todavía trabajan mucho en seguridad, pero ya no nada más criptografía, tienen productos muy interesantes de seguridad, tienen por ahí un GRC muy grande, que se llama Archer, que es para llevar todo a la parte de administración de riesgos, en fin, tienen muchas cosas, ¿no? Pero entonces el RC4 era un algoritmo que ellos patentaron y que estaba en secreto, o sea, digamos, ellos implementaban el algoritmo y vendían las implementaciones, pero no revelaban cómo era el algoritmo, porque era como considerado un secreto industrial. Sin embargo, en una lista de correos, recuerden que las listas de correos eran como, digamos, las primeras redes sociales que existieron, ¿no? Era, digo, antes de que existía el término de red social, pues existían las listas de correo, que si alguno de ustedes estuvo inscrito en alguna de ellas, pues era donde se creaba una lista de correos, y uno enviaba un correo hacia esa lista y se copiaba a todos los demás, ¿no? Y yo recuerdo que, por ejemplo, por ahí en los medios de los noventas, yo tenía una lista de correos, o manejaba una lista de correos de egresados de sistemas, ¿no? Donde nos estábamos ahí comunicando. Entonces, en una de estas listas de correos que se llamaba Cypherpunks, que era una lista de correos sobre criptografía, alguien filtró el código del algoritmo, que era escrito en, no me acuerdo si era en lenguaje C, creo que era en lenguaje C, infiltró el algoritmo de RCA, ¿no? O sea, dijo, aquí está el código. Seguramente alguien interno que trabajaba para la compañía, que tuvo acceso al código fuente y lo filtró a esa lista de correos, y entonces empezó a circular el código atribuido a RCA4. O sea, no existía ninguna certeza de que ese fuera el código real, porque fue posteado anónimamente, pero, pues, sí se ha confirmado como genuino, pues, dado que las salidas que produce ese software, pues, son las mismas que el software propietario de RCA, ¿no? Ahora, este RCA4 es el método de cifrado en flujo que más se utiliza actualmente, ¿no? Y que se utiliza en protocolos como SSL y Web, que es el Wireless Equivalent Privacy. Entonces, vamos a platicar sobre, pues, cómo se utiliza, ¿no? Este es el algoritmo de, digamos, Key Scheduling Algoritmo, el algoritmo de manejo de llaves de RCA4. Entonces, se fijan, este es el estado interno, donde decíamos son los valores, es como se generan las permutaciones de los valores posibles de los bytes. ¿Se acuerdan que decíamos, el estado inicial consiste en generar todos los posibles valores de un byte, ¿no? O sea, por ejemplo, del 0 al 255. Entonces, hago el S1 igual a 0, perdón, S0 igual a 0, S1 igual a 1, S2 igual a 2, etcétera, ¿no? Y entonces, en el estado inicial yo tengo todos los posibles valores de los bytes, desde el 0 hasta el FFF, ¿no? O bueno, 255 en decimal. Entonces, así inicializo la tabla y luego creo una permutación de esa tabla de valores, de esta forma, ¿no? En donde está media enredada, o sea, tomo, hago, elijo el índice J como J más, lo que me da el valor SI más, lo que me da el valor de la llave en este valor de la entrada, ¿no? De acuerdo al, o sea, tomo un valor del bit, o bueno, del byte de la llave correspondiente, ¿no? De acuerdo al índice I. Y eso lo tomo módulo 256, y ese lo elijo como el índice con intercambio. Entonces, es una manera truculenta, así como enredada, de intercambiar los valores de esta tabla de acuerdo a los valores de los bytes que tenga en la llave, ¿no? ¿Ok? Y entonces, dependiendo de los valores de la llave, es cómo se va a permutar los valores de, de este, de esta tabla de, de números del 0 al 255, ¿no? Y entonces, ¿cómo se generan los, se generan los valores autorelatorios? Bueno, este, mientras se siga pidiendo que se genere una salida, se incrementa el índice I, el J se incrementa, pero con un, tomando como referencia uno de los valores de la tabla, y luego se intercambian los valores de SI y de SJ, o sea, se van haciendo intercambios. ¿Cómo se genera la llave? Pues se hace, se toma el valor de la, otra vez, dos valores I y J de la tabla, estos dos valores que se eligieron aquí, módulo 256, y a donde apunta este, ese es el valor que extraigo. Entonces, es como utilizar la tabla como para apuntar a la misma tabla y de ahí brincar a la misma tabla. Es un método medio enredado, y de esa manera se van generando estos, estos valores pseudo aleatorios, ¿no? Aquí es además una explicación. Valores I y J, tomo estos valores, hago X ahora, la suma, bueno, más bien la suma, y esto me indica, o sea, es decir, elijo estos dos índices I y J, los valores que tienen ahí, los sumo, me da un valor de otra entrada de la tabla, y la entrada esa es la que tomo como salida, ¿no? ¿Ok? Un método medio enredado ahí, este, de generar estos valores. Ahora, no tiene mayor residencia, es como muy truculento esto, o sea, muchos de estos algoritmos son así como truculentos, como este, toma este valor, sumale este otro, lo que te devuelve la referencia en la misma tabla, y ya, ¿no? Y sin embargo, lo que generan, pues así parece ser doletorio. Ahora, este algoritmo es muy utilizado en los siguientes protocolos, por ejemplo, en web, que fue el primer método de cifrado para redes inalámbricas, para Wi-Fi, ¿no? se sigue usando en WPA, y bueno, y WPA2, en el nuevo protocolo de seguridad para, para redes inalámbricas, para Wi-Fi, y es el protocolo de cifrado que se utiliza en BitTorrent, por ejemplo, en este protocolo de peer-to-peer, BitTorrent, es el que se usó en el cifrado PTP de Microsoft, ¿se acuerdan que Microsoft ya, ya no lo utiliza, pero durante mucho tiempo usó PTP como su propuesta para tuneleo, para redes, para tuneliar IP dentro de IP, y entonces RC4 es el cifrado para PTP, se llega a utilizar NSSL, es uno de los cifrados soportados en SSH, y se utiliza en Skype como método de cifrado. Entonces, como pueden ver, es muy utilizado este método RC4 en diferentes protocolos y aplicaciones, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir de la seguridad de este método de RC4? Bueno, digamos que la seguridad es, pues se ha visto cuestionado muchas veces, ¿no? Primero, en 2001, estamos hablando ya de 19 años, estos tres investigadores, Flutter, Mantin y Shamir, descubrieron que los primeros bytes del flujo cifrante, o sea, los primeros bytes que genera esta, esta arquitectura, no son tan aleatorios o no parecen tan aleatorios, o sea, de hecho, tienen un patrón fuertemente no aleatorio, lo que nos, lo que proporciona información sobre la llave, o sea, al inicio, este algoritmo al inicio genera cosas que no son tan aleatorias, entonces, como no son tan aleatorias, da información sobre la llave, o sea, ¿cuál fue el estado inicial que generó? Entonces, la clave se puede encontrar analizando números suficientemente grandes de mensajes, ¿ok? Este, este método fue utilizado para romper el protocolo de cifrado web, acuérdense que, que este web fue el primer cifrado que se tuvo en redes inalámbricas 802.11, de este estándar de IEEE, entonces, este, este primera debilidad, o sea, decir, digamos que aquí la vulnerabilidad es que los, los, la primera parte de la secuencia cifrante, los primeros bytes no son tan, digamos, toda la secuencia de pseudo aleatoria, pero los primeros son, no son tan pseudo aleatorios, son, son muy, muy, este fáciles de, de predecir, y entonces eso me da, o sea, me da información sobre la posible clave. Este método fue utilizado para, para romper, entonces, el cifrado web. ¿Cómo podría defenderse uno de este ataque? Pues, descartando la porción inicial del flujo cifrante, o sea, los primeros bytes que genere, de esta, de este algoritmo, los primeros bytes que estoy generando, los descarto, porque son los que no son tan buenos, ¿no? Entonces, este, se modificó, el algoritmo que se, perdón, uno, al que se llama rc4dropn, donde n es el número de bytes a descartar. Típicamente, los primeros que debo descartar, son los 768 primeros bytes. Entonces, se tendría que modificar el algoritmo, para que fuera el rc4drop, 768 bytes. Entonces, lo que hago es, empezar a generar bytes aquí, pero me espero a las, hasta el 769 bytes, para empezar a cifrar. Los primeros los descarto. Habido otros ataques posteriores, por ejemplo, en el 2005, ya este investigador, Andreas Klein, demostró que, que existen además, mayores correlaciones, o sea, hay una, hay correlaciones estadísticas, entre el flujo cifrante y la clave, de tal manera que, usando suficientes, datos, puedo yo, encontrar, una relación, con la clave, con la que se generó, esa secuencia. Entonces, estos tres, otros, investigadores, Erectus, Wayman, y, Pitchkin, usaron este análisis de Klein, para crear, esta herramienta, que se llama, Aircrack, ¿no? Aircrack, que, bueno, era capaz, de romper rc4, de 104 bits, en web, que tuviera una clave, de 128 bits, en menos de un minuto, ¿no? Sí, aquí está, bueno, el cifrado, cifrado web, este, cómo, cómo se utilizaba, en, en, en web, el cifrado rc4, fíjense, el tema es que aquí había una llave compartida, que se, además, este es otro tema, la llave compartida, por ejemplo, en, en wifi, doméstico, se utilizaba llave precompartida, ¿no? La llave precompartida, es que doy una clave, una contraseña, entre el dispositivo, y, y el access point. Entonces, usualmente esta clave compartida, perdón, rara vez se cambia, dura mucho tiempo. Entonces, como la cambiamos muy, muy, con muy poca frecuencia, por ejemplo, yo estoy seguro, bueno, yo, también, incluso, uno que es de seguridad, no, no tiene mucho la práctica de cambiar la contraseña del wifi, eh, frecuentemente, por ejemplo, puede uno durar años con la misma clave, entonces, como duro mucho con esa clave, este, yo puedo ir capturando, capturando tráfico, hasta que encuentre, cómo es esta clave. Otra debilidad de este tema, es que, aquí se utilizaba un vector de inicialización, como parte de la misma entrada al RC4, pero el problema es que este vector de inicialización, ¿cuál es el objetivo de un vector de inicialización? Es meterle una variación a la llave. ¿Esto para qué? Usualmente se meten estos vectores de inicialización, ¿para qué? Si, si yo uso la misma llave, en diferentes redes, no me genere la misma secuencia cifrante, porque eso sería notorio. O sea, imagínense que yo comparto la contraseña con, o tengo una contraseña en común, por coincidencia, con otro, con otro usuario del mismo algoritmo, pues la secuencia cifrante va a ser la misma, y me voy a percatar que está usando mi misma llave. Para meter una variante, le meten una cantidad de números de bits, pseudo aleatorios, a la llave, que le llamamos el vector de inicialización. Esto es para garantizar, además, que la secuencia cifrante sea distinta, aunque tenga la misma llave. Pero el tema de esta implementación es que el vector de inicialización lo mandaban como parte del texto cifrado, y además en texto claro. Entonces, esto ya me revelaba cierta parte de la llave del RC4. Esto fue un mal diseño, o sea, mandar el vector de inicialización aquí. Bueno, es necesario, porque para que el que comparta la llave, también pueda reconstruir la misma secuencia cifrante. Ven que entonces, este era un error de diseño. Aquí simplemente lo que se hacía era, bueno, y fíjense que, ¿qué más se hacía? Se tenía la llave, a la llave se le añadía el vector de inicialización. Esto se alimentaba el RC4, que generaba el flujo de bits para la secuencia cifrante. El texto plano se le añadía un chequeo de integridad, que en web era el CRC, que además es muy malo el CRC. O sea, hay maneras de alterar la información de manera que, lo único que tengo que modificar es el CRC. Todo esto se alimentaba con un XOR en la secuencia cifrante. A esto se le añadía, se le añadía el vector de inicialización y el identificador de llave. O sea, ¿qué llave estaba utilizando? Y se mandaba todo esto, ¿no? Para Wi-Fi. ¿Ok? ¿Dudas sobre este, cómo es el algoritmo web? No, todo bien. No. No. Perfecto. Vean entonces que había varias debilidades. Uno, el tamaño de la llave, el hecho de que se mandara el vector de inicialización como parte del mismo paquete. Entonces, se podía extraer y utilizar para tratar de obtener la clave, conociendo el cifrado de RC4. Y entonces, este, perdón, a partir de un ataque de estadística de frecuencias de mensajes, este, se podía recuperar la clave a partir de un número de mensajes capturados. Esto fue implementado en herramientas como AirSort y AirTrack. Estas herramientas son ampliamente conocidas, son open source, han sido integradas a varias paquetes ahí de herramientas de hacking, como estaban en Cali, creo que van a estar en MetaSploit. O sea, ya son ampliamente conocidas. Entonces, como se popularizó mucho el uso de estas herramientas como AirSort y AirTrack, pues prácticamente web está roto. ¿Ok? Ya no, no es conveniente usar web. Aunque todavía muchos hardware, muchos routers inalámbricos, muchos access point inalámbricos, lo soportan web, la recomendación es no utilizarlo. Este está, es vulnerable, es altamente vulnerable web. No debería de, de ser utilizado ya. Precisamente por las vulnerabilidades de web, se creó WPA. WPA fue como, pues, fíjense, web rápidamente fue roto, y la gente de los estándares de E3802.11 apenas estaba trabajando el estándar de, de cifrado para redes inalámbricas, que era el WPA. Como todavía no lo tenía muy bien terminado, liberó una primera versión, que es la WPA que conocemos. Este, que fue como, hago de cuenta que el WPA fue como una solución urgente al problema de la vulnerabilidad de web. la sacaron así como de manera urgente, antes de sacar el estándar definitivo. El estándar definitivo es el WPA2, ¿no? Entonces, el estándar definitivo, pues, ya es el que sí se hizo como, como estándar, muy bien estudiado, y el WPA es como una etapa intermedia, digamos, ¿no? Tratando de cubrir, o sea, como, a ver, lo que pasó es que web se rompió rápidamente, y EEEE no tenía todavía listo el estándar. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Cómo le hacemos? O sea, no tenemos todavía el estándar listo, no lo podemos todavía sacar, pero ya se rompió web. Entonces, dijeron, vamos a sacar un WPA, que sea así como una mejora sobre web temporal, en lo que se saca el WPA2, ¿no? Y entonces se sacó el WPA. WPA sigue utilizando RCE4, o sea, es el mismo algoritmo, pero las claves son, bueno, se utilizan claves de 128 bits, y un vector de inserciación de 48 bits. Para mejorar la seguridad de web, se implementó un protocolo que se llama TKIP, que significa Temporal Key Integrity Protocol. Uno de los cambios de EEEE que se implementaron con este protocolo es que la clave del RCE4 se cambia dinámicamente. O sea, hay un cambio de gestión, perdón, un gestión de cambio de claves, y entonces cada cierto tiempo la clave del RCE4 se cambia dinámicamente, ¿no? El otro tema es que el CRC que se utilizaba en web, el CRC es un mecanismo, bueno, de polinomial para calcular un chequeo de paridad, de tal manera que yo me dé cuenta si el paquete fue dañado o alterado en el camino, pero es muy fácil de vulnerar. Entonces yo puedo crear paquetes espurios que mantengan el CRC correcto, ¿no? Entonces ese CRC se modificó y fue sustituido por un algoritmo que se llamaba MIC, que es el Message Integrity Check. Entonces este algoritmo MIC era en teoría un poco más fuerte que el CRC, ¿no? Tampoco era muy fuerte porque el problema es que no, el hardware con el que se implementa Wi-Fi en ese entonces, pues no era como muy, muy, muy fuerte, y por tanto pues no podíamos tener un, o no se podía implementar un algoritmo de, de chequeo de integridad muy fuerte. Entonces el MIC, pues era algo un poco mejor ser el CRC, pero tampoco era tampoco muy bueno, ¿no? ¿Ok? Entonces este, bueno, esas fueron algunas mejoras. El TKIP también tenía vulnerabilidades. También si ustedes investigan van a encontrar ataques sobre TKIP, este, entonces también se vulneró, en fin, o sea, ha sido, la seguridad en redes inalámbricas ha sido, pues una historia media desastrosa, ¿no? Porque, porque se han propuesto ideas que se han roto, ¿no? Entonces ahí ha sido medio desastroso el desarrollo. Finalmente, IEEE sacó su estándar WPA2, y, bueno, pues finalmente se deshizo de RC4, ¿sí? Muy buena idea. O sea, se deshizo de RC4, y lo reemplazó por AES. Ahora aquí, AES, y ya deja de lado, fíjense, aquí ya se reemplazó un cifrado en flujo, porque RC4 es cifrado en flujo. Y AES, vamos a verlo más adelante, AES es un cifrado en bloques, es un algoritmo de cifrado en bloques, ya no de flujo. Aunque AES se trabaja en un modo que le llamaron CSMP, que inventó este estándar. Pero realmente el modo CSMP de AES, es una combinación de dos modos de AES, que es el CTR y el CBC-MAC. Esto lo vamos a ver en la siguiente unidad. El modo CTR y el modo CBC-MAC, lo vamos a ver. Pero ahorita en pocas palabras les voy a decir que CTR, es usar AES como si, para generar como una especie de secuencia cifrante. AES es un cifrado en bloques, pero se puede operar de manera que yo genere una secuencia pseudo aleatoria. Y el CBC-MAC es un modo de generar AES para también generar un chequeo de integridad. También lo vamos a ver en la siguiente unidad. ¿Por qué? Porque entonces ahora en WPA2 ya no se tiene cifrado en flujo, sino se trabaja con el algoritmo AES, que es el algoritmo estándar para cifrado simétrico en bloques. ¿Ok? Y ya, no se anduvieron con cosas, quitaron el cifrado en flujo y dijeron vamos a meter un estándar de cifrado en bloques. ¿Ok? Ahora, hay otro tema. El WPA2, hay dos versiones. La versión WPA2 personal. En la WPA2 personal se utilizan claves precompartidas. Es decir, la clave inicial con la que se empieza a cifrar, se genera a partir de una clave precompartida, que es lo que ustedes hacen cuando configuran un access point, ¿no? Le dan una contraseña, ¿no? Y luego cuando se van a conectar a ese access point, le tienen que dar esa contraseña. Bueno, esa no es una muy buena idea, porque les digo, usualmente esa contraseña dura mucho ahí y se pueden lanzar ataques de diccionario. Entonces, como yo, o bueno, muchos usuarios tenemos la costumbre de no cambiar la contraseña frecuentemente, pues es posible lanzar un ataque de diccionario que dure el tiempo que yo quiera y eventualmente le va a pegar a la contraseña, ¿no? Entonces, este WPA2 personal pues es susceptible a ataques de diccionario, ¿ok? O ataques de fuerza bruta sobre la clave precompartida. Entonces, hay una versión de WPA2 que le llaman la empresarial, pero en la cual es necesario utilizar un servidor RADIUS, el servidor RADIUS, como el servidor que reparta las claves en la red inalámbrica. Entonces, es conveniente que sepan esto, que si ustedes van a implementar redes inalámbricas en una empresa, pues no lo hagan con la versión personal de WPA, sino que tienen que usar la versión empresarial, pero eso les implica implementar un servidor RADIUS, ¿no? Dentro de la empresa y, bueno, con todo lo que implica la administración de un servidor RADIUS, ahí tener a los usuarios dados de alta y con ellos generar las llaves para que se conecten a su red de Wi-Fi, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿ya está resuelta la seguridad de Wi-Fi? No. En 2017, Van Hoff, este investigador de una universidad, creo que es holandesa, encontró vulnerabilidades en WPA2 que permiten ataques que le llaman ataques de reinstalación de claves. Entonces, estos ataques de reinstalación de clave permiten, es un ataque ingenioso que, por cierto, no se hace sobre la, fíjense, aquí la vulnerabilidad no es de, no es en sí del algoritmo descifrado, no es que se haya roto la AES o una cosa así, aquí la vulnerabilidad es el protocolo inicial donde se establece la clave. Ese protocolo es un, es el protocolo que se llama de Handshake de cuatro pasos. Cada vez que se conecta un dispositivo a una red inalámbrica o se vuelve a reconectar, realiza un Handshake, un intercambio de paquetes que se realiza en cuatro pasos. Pues se le llama el Handshake de cuatro pasos. Y en ese Handshake se establece una, se establece la clave, la clave de cifrado con la cual se va a cifrar toda la comunicación posterior. Un problema que tiene ese Handshake es que, como estamos hablando de redes inalámbricas y un problema de las redes inalámbricas es que puedo tener pérdida de paquetes muy alta. A veces hay que repetir, repetir mensajes. Entonces, en el caso del Handshake de cuatro pasos, en la parte en la que se establece la clave, se puede tener repeticiones del mensaje de establecimiento de la clave y entonces es susceptible de un ataque de reuso del mensaje. Entonces, cuando se reusa el mensaje, se puede forzar a que la comunicación, a que cuando se establezca la clave, la clave que yo establezca sea de puros ceros. Y cuando la clave de cifrado se establece en puros ceros, el cifrado es nulo, es decir, no se cifra nada. Y entonces la comunicación es en texto claro. Y eso permite, a su vez, obtener otros mensajes. Entonces, más o menos lo que les digo es hacia grandes rasgos en qué consiste el ataque. Ustedes pueden encontrar la información en esta liga. Híjole, no se ve bien. Se llama crackattacks.com. Déjenme mostrarles el sitio porque aquí en la transparencia no se alcanzó a ver. Voy a cambiar al navegador para mostrarles el sitio. Ahora les voy a compartir el navegador. Ahora les voy a compartir el navegador. Este es el sitio de crackattacks.com donde describen cómo es este ataque. Viene a grandes rasgos la definición. Aquí hay un pequeño video donde demuestran el ataque. Y vienen los detalles. Hay un artículo por aquí que pueden descargar. Por aquí abajo, creo. Donde hay una descripción técnica más detallada de cómo funciona. ¿Y cómo pueden ser? Bueno, de hecho, ellos desarrollaron una. Aquí está el paper. Le podrían ustedes. Aquí pueden descargarlo. Pueden leer el paper ya con el detalle de cómo se hizo el... el detalle del ataque. Cómo funciona, ¿no? Es un ataque sobre el handshake. Ellos desarrollaron una herramienta que todavía no han liberado para romper WPA2. Como fue roto con esa herramienta, se lanzaron advisores de seguridad. Porque hay variantes del ataque, ¿no? Hay diferentes variantes. Entonces, hay varios advisores que se lanzaron en el 2017 y los fabricantes tuvieron que hacer actualizaciones a su protocolo. Ahora, hay un detalle bien interesante. La falla no es no es una vulnerabilidad de una implementación, ¿no? Porque, bueno, otra cosa es la vulnerabilidad de una implementación. La vulnerabilidad es del protocolo. Del protocolo en sí. Eso es más grave porque quiere decir que afecta a todos los que implementaron el protocolo. Independientemente del fabricante. Y el otro detalle, entonces, es que como el protocolo fue afectado, eso implica que muy probablemente, por ejemplo, en dispositivos como routers y eso, hay que actualizar firmware, ¿no? O sea, no es suficiente con cambiar algunas, cuantas parches en el sistema operativo, sino hay que cambiar firmware de los dispositivos. Y muchos de estos dispositivos, pues, si no toman, prestan atención, pues, el firmware tiene las versiones vulnerables del protocolo. ¿Ok? Este, es importante saberlo porque quiere decir que actualmente, pues, la mayoría de la infraestructura de Wi-Fi que no haya actualizado, que tenga versiones viejas o, bueno, anteriores a 2017 de protocolo WPA2 son vulnerables a este ataque. ¿Ok? Y lo pueden romper con un ataque de reinstalación de claves, ¿no? Entonces, regreso a la presentación. ¿Cuál es la, la moraleja de esta historia? Pues, este, WPA2 también ha sido vulnerado. Esta vulnerabilidad no es el, del protocolo de cifrado en sí. Es una vulnerabilidad del protocolo de Handshake. Se puede explotar relativamente fácil. Y como depende de nada más exclusivamente del diseño del protocolo, pues, está en todos lados. ¿No? Y, entonces, es necesario actualizar el protocolo de comunicación del Handshake con versiones no vulnerables. Y esto, en la mayoría de los dispositivos, implica un cambio en firmware, ¿no? Bueno, vean entonces que, pues, no nada más es el tema de los algoritmos criptográficos, sino incluso el tema del establecimiento de claves, ¿no? Si el establecimiento de claves no es la adecuada, pues, entramos en problemas de vulnerabilidades fuertes, ¿no? Bueno, obviamente, pues, las cosas no se quedan así. La gente de IEEE está trabajando sobre rediseñar el protocolo WPA. Creo que ya está por ahí algún borrador de la versión de WPA3 que ya está por liberarse. Entonces, bueno, se sigue desarrollando, ¿no? Vean que, pues, en seguridad es como una carrera armamentista, ¿no? O sea, se desarrolla algo, se encuentran vulnerabilidades, se explotan, se atacan, se mejoran, se mejoran los mecanismos de seguridad y hay nuevos ataques y así vamos, ¿no? Es un cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces, en redes inalámbricas, pues, vamos a ver seguramente mejoras con WPA3 y bueno, y ahora la competición directa va a ser 5G, ¿no? Que va a entrar en el nicho de las redes también porque si 5G cumple sus promesas de este ancho de banda que promete, pues, vamos a tener que ya a lo mejor no vamos a ocupar redes inalámbricas, nos vamos a conectar directamente a las redes celulares y de ahí hacer todo, ¿no? ¿Ok? Este, pero bueno, ya el tiempo lo dirá cómo evolucionan estos, estos protocolos de seguridad en redes inalámbricas. ¿Ok? Bueno, esto es lo que quería comentar sobre cifrado en flujo. Les digo, no es precisamente un tema donde yo sea precisamente experto, pero bueno, esto es lo que yo conozco acerca de este tema. Ya en los siguientes pues ya vamos a hablar del cifrado en bloques que es el que utilizamos en los sistemas de cómputo, en las computadoras, en el software, este, y ahí sí ya es mucho más de mi área y sobre todo la parte de clave pública que es todavía más utilizada, ¿no? ¿Ok? ¿Dudas, comentarios sobre esto? ¿Hay alguna herramienta o algo así, algún programa tipo Aircrack que ya tenga implementado el ataque este de reinstalación de claves? No sé si, mira, los que liberaron este ataque, los de la página esta de Crack Attacks, ellos tienen la herramienta, pero no la han liberado porque dicen que la van a liberar, pero lo que viene en el sitio dicen que la van a liberar después de un cierto tiempo cuando la mayoría de la gente haya actualizado, o sea, ya que la mayoría de las personas se hayan actualizado su, su, digamos, su firmware y sus dispositivos, que ellos sepan que ya no, ya no comprometen la seguridad de tanta gente, la van a liberar. ¿Ok? Sí, que yo sepa, no sé si a lo mejor hay algún otro que ya encontró la manera, porque está el artículo, ¿no? Y está la descripción, entonces, si ellos lograron desarrollar la herramienta, pues probablemente ya haya quien, haya más de alguno que ya la logró desarrollar también, pero hasta donde yo sé, así libre o open source no la hay, ¿no? Ah, ok. Pero yo, yo estaría preocupado, o sea, yo sí estaría preocupado porque como está la descripción del ataque libre, o sea, si está el artículo y definen cómo se realiza, pues, o sea, no, ya la receta. Exacto, está la receta y seguramente más de algún gobierno y más de, o sea, esto ya lo tienen algún gobierno ya desarrollado, ¿no? Ajá, ok. Yo sí estaría preocupado por actualizar rápidamente WPA2, ¿no? Ok. Ok. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda, comentario? Yo, doctor, digo, no va 100%, creo yo, a lo que estamos platicando ahorita, digo, tal vez va muy, algo que vamos a ver después, usted lo mencionó, pero es referente a una noticia muy reciente, hace un par de meses que leí sobre un teléfono celular que supuestamente implementaba un generador de números aleatorios cuántico, ¿no? O seguro ante computadoras cuánticas, este, digo, me imagino que esto va por el tema justamente eléctrico, como usted lo mencionó, es decir, que ellos aseguran que 100% todos los números que se generan son aleatorios, este, y va más por esa parte, pero ¿qué tan seguro es el tema, es mi duda, principalmente, ¿qué tan seguro es el tema de mezclar, no, esta generación de números aleatorios electrónicamente con temas, a lo mejor, de computación cuántica, ¿no? ¿Qué es lo que, pues, venden en realidad ellos? Sí, bueno, es que más adelante vamos a ver que cuando ya existan las computadoras cuánticas, ya existen pues, pero son prototipos todavía muy pequeños, no tienen mucha utilidad todavía, pero ya que existan computadoras cuánticas más grandes, esto voy a adelantar un poquito, pero lo vamos a ver más adelante, las computadoras cuánticas van a romper rápidamente algoritmos de cifrado que ahorita son fuertes como RCA, curvas elípticas o basadas en logaritmos discretos, una computadora cuántica va a romper ese tipo de algoritmos, en cuanto a las computadoras cuánticas existan ya, pero como una herramienta ya real, útil, toda la criptografía de clave pública que tenemos actualmente ya no va a servir, porque se va a poder romper con este tipo de computadoras, ahora, eso, eso quiere decir que entonces tenemos que replantear la criptografía a una criptografía que pueda resistir ataques de computadoras cuánticas, y esa es la que le llaman criptografía post-cuántica, como la que, bueno, uno de mis, Rafael, si lo conozcan, Rafael es de la generación anterior a la de ustedes, que ya estaba por titularse, él trabajó conmigo en un tema de implementar un algoritmo de criptografía post-cuántica, un algoritmo de firma, que en teoría ese algoritmo de firma resiste el ataque de, o sea, no se puede romper ni por computadoras cuánticas, eso es factible, eso existe, y es un tema muy interesante, ahora, digamos que si pudiéramos generar llaves completamente aleatorias, pues, serían resistentes y usamos cifrados simétricos, eso sería también resistente a este tipo de ataques, pero el tema como les decía es el cómo generamos llaves que existían completamente aleatorias, me voy a, a lo mejor les voy a hacer un spoiler de la tarea que les he dejado, de algo que a lo mejor van a encontrar, es que ya hay algunos dispositivos que incorporan circuitos que generan ruido, por ejemplo, la Raspberry Pi, las tarjetitas de Raspberry Pi, traen un circuito que no sé exactamente muy bien cómo lo hacen, pero generan ruido, o sea, genera ruido, es un pequeño circuito de retroalimentación ahí, electrónico, que es muy, muy sensible a la temperatura, entonces, hasta donde yo entiendo, a lo mejor me equivoco, porque te digo, no hay mucha información al respecto, estos circuitos, como son muy sensibles a la temperatura, con pequeñas variaciones de temperatura, tienen pequeñas, tienen variaciones en los voltajes, y eso te permite generar variaciones en bits, creo que ese es el principio con el que trabajan este chip que viene dentro de las tarjetas Raspberry Pi, lo incorporaron ahí los diseñadores de la tarjeta para precisamente generar llaves de cifrado, eso existe, ya está ahí, lo pueden usar, entonces no me sorprendería que en otros tipos de dispositivos tuviera chips similares, nada más que, pues no hay mucha información sobre la Raspberry Pi, pero incluso si hay una, alguien por ahí desarrolló incluso una librería, que es la interfaz con el hardware, que a nivel de librería te permite obtener bits aleatorios, ¿ok? Entonces, este sí, o sea, es posible, este tipo de dispositivos pueden tenerlo, o sea, te digo, yo sé, porque hace un par de años que estábamos trabajando con otro tesista en implementar algo sobre Raspberry Pi, él encontró que existía esa información, bueno, más bien, ese componente dentro de las tarjetas de Raspberry Pi, lamentablemente no había mucha información al respecto, ni mucho desarrollo, solamente había por ahí una librería que encontramos en lenguaje C que servía como interfaz hacia ese hardware para poderlo utilizar, ¿no? Entonces, no me sorprendería que hubiera desarrollos similares para, por ejemplo, celulares, ¿no? Sí, y es posible porque, pues cada vez los celulares son más potentes, incorporan más componentes, ¿no? Entonces, no es muy lejano que podamos meter un dispositivo de ese tipo dentro de un celular, que sería así como un dispositivo que es un circuito que es muy sensible a la temperatura que con variaciones térmicas pues puede permitirnos generar ruido, porque finalmente que es una secuencia aleatoria de bits aleatorios, pues es una secuencia de ruido, ¿no? Y lo que queremos es generar ruido, y cuando decimos, entonces cuando pensamos en el problema de generar bits aleatorios, nos encontramos con el problema de cómo generar ruido, ¿sí? ¿cómo le hacemos para generar ruido? Entonces, a nivel electrónico, pues sí es posible hacerlo con ese tipo de circuitos, ¿no? ¿Sí me explicó? Sí, de hecho, sí, a mí lo que me queda a lo mejor en duda, digo, sé que a lo mejor lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es, entiendo que electrónicamente ya no lo explicó, se puede generar en base a ciertas características o atributos que se le den al circuito electrónico, estos números aleatorios, pero lo que más me sorprendió es que lo venden como si el circuito electrónico también fuera resistente a, por así decirlo, a predicciones cuánticas, que sabemos que, bueno, la computación cuántica va por ese tema, ¿no? La probabilística, principalmente, ¿pero electrónicamente también eso pudiera ser, este, viable? Bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, es mucho mercadotecnia también, ¿no? O sea, también es mercadotecnia y si es probable que tengas, mira, sí puedes tener algoritmos clásicos, o sea, algoritmos de una computadora normal que sean resistentes a computadoras cuánticas, es como lo que hizo Rafael, es un algoritmo de firma que él implementó que en principio es resistente, o sea, puedes firmar y tu firma es invulnerable a ataques de computadoras cuánticas, o sea, eso es factible completamente, sí, entonces, o sea, es el tema de los que se llaman algoritmos poscuánticos, algoritmos que sean resistentes incluso aunque un atacante tuviera una computadora cuántica, eso sí es factible y ya hay algoritmos que pueden hacer eso, ahora, el problema es que la implementación de esos algoritmos es muy complicada, o sea, no es simple, si no, pregúntale a Rafael, o sea, y se quebró la cabeza para un buen tiempo para implementarlo, ¿no? Entonces, este, y eso, y no es un algoritmo que él inventó, o sea, es un algoritmo que existe y él implementó, ¿no? Pero sí es perfectamente factible, o sea, sí es posible tenerlo. Gracias, doctor. Aquí, Alfredo. Sí, ¿alguna otra duda, comentario? No, de mi parte no. Está bien, ok. Entonces, de todas maneras, está ahí este ejercicio que les voy a dejar para que ustedes investiguen y se documenten. Les voy a pedir que para la siguiente sesión hagan una pequeña presentación, o sea, pequeña, dos, tres slides de lo que ustedes encontraron sobre estos temas que les pregunté. Bueno, ya hablamos un poquito sobre esto, el tema de los chips para generar ruido y cosas de esas. ya me adelanté un poco, pero les voy a pedir que cada uno haga una pequeña presentación y al inicio de la siguiente clase la comentemos, ¿no? Sí, sí está bien. Muy bien. Entonces, recuerden que la siguiente sesión es para que trabajen en esto. Bueno, no la siguiente sesión, la siguiente fin de semana y la siguiente sesión la tendríamos en 14 días, ¿no? Ok. Ok, doctor. Pues muy bien, pues si no hay más dudas ni comentarios, pues gracias y que tengan muy buen fin de semana. Igualmente, doctor, muchas gracias. hasta luego. Hasta luego.